...busca a Olejo, Olejo que la baja, para que la aguante Mateo, Mateo que la va a abrir por aquel sector, atención va a Franco Cornell, ataca al defensor de base de medio, va a pegar arco, la hizo bien Franco, levantó la cabeza, línea de fondo, centro de zorra, ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 De Franco Cornell por izquierda, levantó la cabeza, y el zurra se la tiró a la testa, De Franco, Olejo que lo agarró contra pierna, que a pesar de eso la pudo tocar, pero no pudo evitar que la pelota se incruste contra la red.